Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue inauguró un puente vehicular y el mercado de la Agencia Municipal de Reyes Mantecón, de San Bartolo, Coyotepec. Obras que vendrán a impulsar el desarrollo de esta comunidad de valles centrales. El mandatario reiteró su compromiso de seguir dotando a la población de servicios elementales que eleven su calidad de vida. Para atender temas que para este gobierno es de la mayor importancia. Nosotros hemos dicho que la única forma para sacar adelante a Oaxaca de esos indicadores de marginación y pobreza que nos ubica en los últimos lugares es focalizando nuestro esfuerzo en obras y acciones que estamos haciendo en favor de nuestra gente. En el puente vehicular, construido sobre el río Atoyac, se invirtieron 16.5 millones de pesos y beneficia a más de 72.000 habitantes de esta zona. Además de constituir una vía corta para llegar a las comunidades de Cimatlán de Álvarez y la Villa de Sachila. En tanto, en el mercado municipal se aplicó una inversión de casi 6.7 millones de pesos para el techado y la construcción de 76 locales, estacionamiento para 26 vehículos y área de carga y descarga. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.